Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, al no hacerse responsable la Comisión Federal de Electricidad, CFE, de aparatos electrónicos descompuestos por los apagones, la Unión de Usuarios de Hermosillo, exhorta a la población a desconectarlos al registrarse una lluvia. Audio, Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios, señaló que la CFE tiene que verificar las subestaciones y transformadores para que garantice la demanda de energía por parte de la población de Hermosillo. Si se daña un aparato lo primero que va a ir a checar la Comisión Federal es si cumplimos con la norma oficial mexicana, es decir, si las instalaciones eléctricas de electricidad son las adecuadas o que cumplan con la norma, particularmente que la varilla tierra esté a medio metro de profundidad y que sea de 25 la resistencia, si nosotros cumplimos con esa particularidad hay oportunidad de poder pelear a la Comisión Federal de Electricidad, declaró. Recomendó a los usuarios que a la hora de presentarse un apagón lo denuncien ante las autoridades correspondientes, a manera de que se resuelva el problema a la brevedad. Peinado Luna indicó que cuando CFE realiza trabajos de mantenimiento de reparación en las equipos debe de informarse 48 horas antes de realizar los trabajos, de lo contrario deberá indemnizar a las familias por causar daños, según el artículo 40 de la Ley de Industria Eléctrica. EXPAFFRUJULIG 2018 Calificar la nota 0 rating Yo expreso Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta